Adios soy Yo Chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, el día de hoy te traigo una chisma Un tema muy controversial que ustedes me han estado pregunte y pregunte A través de los lives que hago en Instagram Si tu no me sigues en Instagram, no se que estas haciendo porque casi diario Estoy haciendo lives en Instagram y ahí es tan duro y dale, muele y muele Con que que opinas de la Zenmix, te gusto la cancion de la Zenmix Por favor haz un video hablando de la Zenmix, del plagio, el album, la cancion esta bien fea Se copiaron de la SM, copiaron a las Blackpink, copiaron a la CESPA Cuentanos comadre tu que opinas de todo esto En el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que ha estado sucediendo con la Zenmix Fue acaso plan con maña de la JYP en chisme porque eso es lo que dicen las internautas coreanas Ah caray, eso si me interesa eh Uy porque las internautas allá en Corea además de haberse atacado bastante porque pues se sabe que la cancion no gusto El publico de Corea lo que opina es que todo esto se trata de una estrategia publicitaria para impulsar la carrera de la Zenmix Así que hermana preparate tu palomita, ponte comoda en tu sofá, en tu hamaca, ponte tu chancla de descanso Porque vamos a empezar duro y tupido con este video No sin antes recordarte que te puedes suscribir a este bello canal Activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y ahora si señor productor échame la intro Antes que nada tantito contexto de quienes son las Nmix ¿Por qué este grupo se ha vuelto tendencia en los últimos días? Porque a estas alturas hay mucha Kpoper que todavía no se entera Que las Nmix son el nuevo grupo femenino debutado por tu tía JYP Entertainment Que nos anunció desde el año pasado Acuérdate tu que por allá de mediados del 2021 La señora JYP Entertainment dijo Saben que el próximo año va a ser el debut de mi nuevo grupo femenino Y los fandoms de la JYP Entertainment empezaron a entrar en crisis Porque dijeron bueno y a que grupo van a resolver Y para este debut lo quiero yo hacer por la puerta grande Entonces ahí les va, les voy a lanzar un Blinding Patch Bueno un paquete a ciegas, un paquete sorpresa Que ustedes lo van a poder preordenar ahorita Lo van a poder comprar ahorita Pero que creen, yo se los voy a mandar hasta febrero del próximo año Porque hasta febrero del próximo año debuta mi grupo Y hasta entonces van a saber que es lo que va a traer este packing secreto Que yo les estoy vendiendo Y solamente lo voy a vender un par de días Es edición limitada Todo lo que va a traer ese Blinding Patch Va a ser surprise Y es limitadísimo No se va a volver a hacer Y entonces hermanas se vendió como pan caliente esa chingadera Porque yo le doy alcancer Y mira, que bueno que ya no logré comprar yo esa cosa Porque así que digas, muy emocionada estoy con este primer lanzamiento de las Nmix La verdad es que no, estoy igual que todas ustedes Desilusionada, estafada, quedé payasa Con la cara de estúpida Ahora sí que me sentí como novia de pueblo Vestida y alborotada Porque yo me esperaba el gran debut de las Nmix Como el debut del año Por la puerta grande Pero a mis comadres me las debutaron por la puerta de atrás Con esa canción que les dieron Resulta que durante el año pasado Pues nos empiezan a lanzar Lo que son imágenes teaser Videos conceptuales Algunos covers Y sobre todo nos presentan a las integrantes Que van a formar parte de esta nueva agrupación Y además de eso JYP Entertainment Nos da a entender con toda esta serie de teaser De videitos que nos regala De la presentación de cada una de las integrantes Que va a ser un grupo Que se sale del concepto de lo que ha lanzado No va a ser un grupo tan colorido Aparentemente JYP Entertainment Esta vez con su grupo femenino Le quiere apostar A la parte urbana A un grupo Que represente El lado urbano El lado agresivo El lado más De barrio De la agencia Cosa que la verdad es que yo lo vea difícil Y se notó En esta primer canción Porque tu tía JYP Entertainment No está acostumbrada a hacer este tipo de canciones Eso déjenselo a la chingada Alison Ben Que ella es experta Enfusionar como 30 sonidos diferentes En una chingada canción La JYP no Tu tía es muy de una sola melodía Nos tiene acostumbradas a otro tipo de música Que también es algo que le jugó en contra Con el lanzamiento de Alison Mix Comadre Desde que se anuncian a las integrantes Y entonces la JYP nos empieza ya a lanzar Las imágenes teaser Y lo que va a ser el concepto del grupo Empezaron las comparaciones Con otras agrupaciones de otras agencias Como por ejemplo con la CESPA Como por ejemplo con las Blackpink Porque algunas integrantes Presentaban looks Y se veían de manera visual Como alguna de las integrantes de Blackpink Y llega el día del tan esperado Debut de la CEMIX Con su canción así O punto O Pues dices que se les está acabando la creatividad Pero detrás de todo esto Al parecer hay un mensaje subliminal De la JYP Entertainment Desde el momento En que se revela el video musical Y se escucha la canción La primer melodía de esta canción El fandom dijo Que clase de SMT Entertainment Está haciendo esto Acusaron Aferradas Acusaron a la JYP Entertainment De haber plagiado a la SMT Entertainment Y es que esta canción De debut de la CEMIX Si parece ser Una referencia Al estilo musical de SMT Entertainment Hay que decirlo Y todo esto que te voy a contar A continuación No tiene nada que ver Con las integrantes Las integrantes Saquemoslas de la ecuación Todo esto tiene que ver Con el equipo de producción Y toda la planeación Que tuvo que hacer la agencia Para esta canción de debut Y para la videa musical El público Inmediatamente Identificó Que esta canción Tenía parecidos Con algunas de las canciones Que realiza SMT Entertainment SMT Entertainment Se caracteriza Por una propuesta musical En la que combinan Hasta seis ritmos diferentes Dentro de una misma melodía Lo hemos visto Con EXO Lo hemos visto Con NCT Lo hemos visto Con SuperM Lo hemos visto Con las propias SPA Lo vimos con Girls Generation Y también Lo vimos recientemente Con las Go to the beat Las Esta El grupo femenino Que hizo La SMT Entertainment De Girls on Top Pero SMT Entertainment Lleva años Experimentando Con este tipo De fusiones Lleva Esa señora Es experta JYP Entertainment Nos tiene acostumbradas A un estilo de música Muy característico De ellos Principalmente En sus grupos femeninos Pueden tener conceptos Diferentes Pueden ser visualmente Grupos diferentes Pero siempre hay un rasgo En común Siempre se trata de Melodías Bastante alegres Me agrada Esa propuesta Me agrada Que quiera hacer un grupo Diferente Pero hazlo bien Porque la canción La verdad es que Si fue un Debut Bastante anticipado Fue un debut Que se anunció A lo grande Desde el hecho De habernos lanzado Una estrategia De te voy a vender Un álbum Pero que tú no lo vas A poder ver Hasta el próximo año Desde ahí Ya estás anticipando Se vendió Como pan caliente Esa cosa Y que a la mera hora Me des una canción Que parece un demo Que parece una mezcla Malecha Se notan los cortes Donde termina Cada una de las melodías No hay una fusión Pareciese que pegaron Un chingo De probaditas No sé si a ustedes Les tocó Pero a mí En mi época Me tocaba Que cuando comprabas El disco de MP3 La primer canción Del disco MP3 Pirata que tú te comprabas En el tianguis Decía Shark Producciones Y te salían Las 300 canciones Que traía el chingado disco Te las metían En una canción De 5 minutos Y era corte Tras corte Tras corte Tras corte Y era una mezcolanza Bien horrible De sonidos Que hasta eso Se escuchaba mejor eso Que lo que intentaron Hacer en esta canción Porque se escuchan Los cortes Donde termina una melodía Y donde empieza otra melodía La letra Causo mucha controversia La letra Y en Corea Porque acusaron Y lo peor de todo Es que quienes recibieron El hate De todo esto Fueron las integrantes Cuando ellas No tuvieron nada que ver acá Porque ellas No son las productoras La letra Te digo que causó controversia Porque acusaron A la persona Que creó la letra Y a las integrantes De Enmix De querer ser muy pretensionas Porque la letra Lejos de contarte Una historia Con la que tú Puedas empatizar Es tan Es que si la letra Es muy como lo que hace Espa hermanas Yo no quiero decir Que sea un plagio Ni una copia Las letras de Espa Son letras Que nos están contando Su mundo Nos están hablando De las características De las integrantes Nos están hablando De como es su mundo Nos hablan de la Black Mamba Que las tiene presas Nos cuentan la historia De su mundo La canción de Enmix Nos cuenta No una historia De amor No nos cuenta Una historia de abandono Como normalmente Esperaríamos que nos cuente Una letra Por ejemplo The Feels De Twice Nos cuenta la historia De una persona Que está enamorada De otra persona Y de las emociones Que tienen esas personas I Can Stop Me También nos cuenta Una historia de amor Una historia de amor Genérica Que tú puedes empatizar Con esa Con esa historia Porque nos están hablando De un tema Muy genérico El amor O el desamor O la tristeza O la alegría La letra de la canción De Enmix No nos habla De un tema genérico Nos está hablando De las características Que tiene cada una De las integrantes Por las cuales va a brillar Dentro de este grupo Y nos está hablando Que ellas son Lo mejor de lo mejor Y que lo que nos están dando En esta primer canción Solo es una probadita Y que básicamente Ellas son las dueñas Del mundo Por eso El público de Corea Criticó la letra De la canción De ser muy pretenciosa Porque toda la letra Se basa en hablarnos Solamente De ellas Y de lo que son Y no es una canción Con la que Tú te puedas identificar O que puedas utilizar O que al rato Puedas tú putear Con esa canción Y ahora Ni hablar de la Video musical Hermana Porque a mí la verdad Es que cuando vi La primera vez El video musical Sí dije Ay O sea está bonito Está bien hecho Pero ya luego Cuando lo volví a ver Dije Ay como que Igual siento que el video Va por acá Y la canción Va por allá Y luego el tema De Coca-Cola Hermana Porque la promoción De Coca-Cola Sacan una lata De Coca-Cola Así Más obvias No se pudieron ver Eso tampoco le gusta Al público coreano Acuérdate tú Que al público coreano No le gusta Que les vendan Las cosas De manera explícita Y que salga La lata de Coca-Cola Y que ya menos Te la metan En el hocico A través de la videa Pues claro Tú dices Oye Pues cuando les dio Coca-Cola Para hacer el video Que no está mal Que los grupos De K-Pop Busquen patrocinio Pero eso ya es Para Para hacer Campañas publicitarias No es para que Intervengan en los convexos No es para que Intervengan en la música Y mucho menos Para que salgan De manera tan Explícita Los videos musicales Claro Las agencias Tienen que buscar Financiamiento Para echar a andar Sus proyectos Pero al ser J-WAP Entertainment Hermana J-WAP Entertainment El año antepasado Y el año pasado Fue de las agencias Que más ganancias Generó A mi la verdad Es que Yo les dije En mi Instagram No me gustó la canción De hecho Hoy antes de grabar Este video Cuando me puse A hacer ejercicio Puse la canción Dije Le voy a dar Otro chance Porque la verdad Desde el día Que salió la canción No la volví a escuchar Porque no me gustó Porque así hermano Así te lo digo Con todas las letras No me gustó Para mi gusto No la entendí Yo creí Cuando la escuché Creí que yo era El que tenía el problema Yo dije Oye Ya estoy yo muy vieja Ya soy muy vieja Yo ya no soy una chavita K-pop Y por eso Ya no le estoy Entendiendo A este sonido Eso creí yo Dije bueno A lo mejor Yo ya estoy muy señora Y yo lo que quiero Es música Como la de Tayon O como la de Lee High Ya canciones rompecorazones Hasta llegué a creer Que Dije bueno A lo mejor Yo ando ahorita En mi momento hormonal Ando con el corazón roto Por eso este tipo de canciones Como que me dan mucho repele Y yo por eso No le estoy entendiendo La fusión De sonidos Y ya después Empecé a ver los comentarios Y vi que A muchísima gente Al 90% Del público No le gustó la canción No es que no le haya gustado El grupo Hay que diferenciar esto muy bien No gustó La canción De promoción Y la canción de debut Y el grupo si gustó Porque de hecho El grupo ha vendido Bastante bien Que es a lo que vamos a pasar Ahorita a platicar Un poco de De todo lo que se está opinando Debajo del agua Hay en las Coreas De que todo esto Es una estrategia A la gente El grupo si le gusta Porque además Está una de las trainers Más queridas Que ha tenido JYP Entertainment Y una trainer Que habían tenido guardada Por mucho tiempo Y que por fin Debuta con un grupo Estoy a la espera De una nueva canción De ellas Si Pero ya que me definan Bien el concepto Porque no termino De entender El concepto de NYX Entiendo que es un grupo Que quiere ser urbano Y que quiere ser El grupo de barrio El grupo agresivo De JYP Entertainment Pero No logro entender Que Es que Esta canción Me dejó Demasiada confundida No logro entender Cual es el estilo Musical de ellas Que nos van a dar Putería Nos van a dar Rap Nos van a dar Cumbiones locos Para parar la cola Desaprovechó El debut Más esperado De esta primera temporada Del año Porque si bien Estaba el debut De las BBs Estaba el debut De estas otras niñas ¿Cómo se llaman? Las AB Estaba el debut De otra de las chicas De G-Friend Había varios debuts El de NYX Era el más esperado ¿Por qué? Porque viene de JYP En una de las Grandes agencias De Corea Luego nos hizo Faramalla y media Para lanzarnos Esa canción Que no terminamos De entender Desaprovechó Por querer andar De figurosa La JYP Porque la agencia Quería andar De inventada Figurando Con sonidos Que no maneja Desaprovechó La oportunidad De un gran debut Y de convertir A este grupo Desde el momento Número uno En un grupo No mediáticamente Exitoso Sino que En el terreno De la música Porque Salen tantos grupos Hay tantas canciones De K-Pop Que desaprovechar Una oportunidad Como esa Teniendo todo el foco Para darles Un perro cumbión Y que se posicionen No únicamente Por el tema Del marketing Sino también Por la música Porque tal vez El marketing Si les funcionó Porque se está Hablando de ellas El video musical Tiene millones De reproducciones Se han convertido En el grupo Recién debutado Que más copias Ha vendido Recientemente Entonces Mercadológicamente Le funcionó muy bien Pero en el terreno De la música Que es lo que Nos van a seguir Vendiendo No le funcionó Porque a la gente No le gustó La canción Porque a la gente No le gustó El video musical Si Vamos a estar A la expectativa De una segunda canción Porque No nos podemos Quedar con esa Mala experiencia Porque mira Yo cuando escuché La canción Si dije Esto es muy SM Entertainment Estilo El estilo es De SM Entertainment JYP Entertainment Le hubieras preguntado A la Lison Man Oye Dame un consejo Como puedo yo Fusionar esto Porque SM Entertainment Cuando hace este tipo De canciones Muy Con muchos sonidos Normalmente ocupa Solamente a dos productores O incluso un productor Nada más Un productor es el que Se encarga de hacer todo Para que la canción Tenga coherencia Para que haya conexión Entre las melodías Que van a fusionar En la canción De 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 Enmix Hay como 15 productores Diferentes Lo que quiere decir Que cada uno De estos productores Hizo su parte Y al final de cuentas Lo terminaron juntando Todo Por eso se escucha Tan Tan catastrófico Porque si se van a ver Los créditos De la canción Ahí aparecen Todos los productores Entonces cada productor Desde su trinchera Hizo lo suyo Y por eso es que No hay un punto De conexión Ahora Todo esto fue estrategia Para vender más Y para que se volvieran Mediáticas Y tendencia Porque los internautas Se dieron cuenta De algo Que la canción En la letra Nos está anticipando Que todo esto Es un experimento Porque la canción Dice algo como Todo esto Que te estamos dando Solamente es una probadita Es un teaser De lo que viene después Entonces El público Empezó a juntar Pequeñas cositas Que aparecían En el video Por ejemplo El titulo del video Es O.O Pero hace referencia A dos ojos Y a una naricita Como tener algo así Mantén tu vista fija Pon atención No te distraigas Estate así Porque te vamos a traer Más perruches Próximamente Y luego Que la letra Te diga eso También de manera Explícita Esto es un teaser Esto es una probadita Porque nosotras Somos muy perras Y luego Que además JYP Me dieron una colaboración Con Coca-Cola Y que hiciera Esta mezcolanza De sonidos Que pareciera Darnos A rasgos generales La El abanico De sonidos Que va a manejar El grupo Porque de eso Es lo que Se dio cuenta El público Porque tal vez La intención De JYP Desde el inicio Era que la canción No le gustara a la gente Que hubiera Un chingo de sonidos Que los confundiera Porque cada sonido Representa A lo que Las integrantes Nos van a mostrar En el futuro O Lo que están preparando Para un nuevo álbum Te acuerdas Que te dije Que cuando tu comprabas Tu disco de MP3 Piratita La primera canción Era un intro Un remix De todas las canciones El público Está opinando Que tal vez Esta canción De debut Sea un remix De los próximos sonidos Y de las próximas canciones Que vamos a estar Escuchando del grupo Y tendría mucho sentido Tendría mucho sentido Por eso No fue agradable Al oído Por eso Nos terminó Confundiendo muchísimo Porque si te pones A analizar Si es cierto El título Si hace referencia Como Mantén la vista Fija en nosotros No te distraigas Y que lo haya anticipado Tanto Y que no lo haya aprovechado La YWP No nació ayer No es una nanaqueberienta Que no sabe Cómo funciona el mercado Ella sabe Porque además Si a todo eso Que te acabo de contar Le sumas El que La primer semana Gaon haya reportado Una alza En las ventas Físicas Quiere decir Que Le está funcionando Esa estrategia Porque se está hablando De ellas Y se está vendiendo Pero además De eso El público Opina Bueno Que tanto Le puede beneficiar Esto a la agencia Porque si la canción Y el contenido Que nos está vendiendo El grupo No le está gustando De nada Sirve que esté vendiendo Porque va a vender Una sola vez A diferencia De que Si la canción Hubiera gustado Vende muchas veces Es como que Ahí el público Se está debatiendo A ver que está pasando Por lo mientras Sabemos que Pues no estamos Muy contentas Con la canción La verdad es que Te estaba yo diciendo Que hoy Cuando hice ejercicio Le di una oportunidad A la canción La quise volver a escuchar Y si Se repitió como Tres veces la canción Pero ninguna de esas Tres veces Le puse atención Porque en cuanto Cambia de sonido A mi ya me perdió Entonces Si me preguntas ahorita Como es la canción De Mix No me acuerdo Porque no le puse atención La única vez Que le puse atención Fue cuando la escuché La primera vez Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Acá abajo en los comentarios Saludos ustedes Díganme que opinan Acerca de este lanzamiento De las Enix Les gustó Creen que todo sea una estrategia Yo la verdad es que Voy a esperar Otro lanzamiento de ellas Voy a esperar Que me den más música Para ver Si es cierto Lo de esta teoría Te digo Hay que dejar Afuera De la ecuación A las integrantes Porque ellas Nada tienen que ver con esto Todo esto De la canción De los productores Del estilo Del concepto De la fusión Son cosas Y son decisiones Que toma la agencia Basándose En sus estudios Basándose En lo que quieren Proponerle al público Saben Y más cuando se trata De un grupo Rocky De un grupo Que recién está debutando Ya si habláramos De un grupo Que ya tiene exposición mundial Y que ya Vende millones y millones Claro Ahí por lo menos Es un poco más Escuchada la opinión De las integrantes Pero es un grupo Que está empezando Y también hay que darles Chance De que se equivoquen Ah ¿Te acuerdas Que te dije Que habían traído A Susy A la ecuación? Pues es que resulta Que en una de las entrevistas Que ha estado dando El grupo Pues notaron Que una de las integrantes Habla como Susy Y se ve como Susy Yo no dudo Que si JYP Entertainment Esté haciendo uso De ese tipo de recursos De tomar elementos De sus grupos pasados Tomar elementos De sus idols pasados Todo para generar controversia Porque el K-Pop Como se los dije En un video Que les grabé Para mi canal De Blackpink El K-Pop Ya se dio cuenta De que en la industria De la música Se vende más Si generas drama Si generas escándalo Y controversia Alrededor de tus grupos Y de tus idols Si generas escándalo Y si le das contenido Al público Para que el público Haga más grande Un drama Se te vende más Y vas a generar Más expectativa ¿Y qué significa eso? Pues mejores ganancias El K-Pop Ya se dio cuenta De cómo funciona La industria En Estados Unidos A nivel mundial Y se está metiendo En ese pedo Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme ¿Qué opinan de todo esto? Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chisme Coreano